Comenzamos con Holcim. Holcim pertenece al grupo Holcim, en realidad pertenece a una empresa española que tiene más del 82, casi el 83% de la participación en Holcim. El resto, 13%, flota en la bolsa del comercio de la Argentina y tiene un 1% más porque se ha hecho un programa de recompra de acciones, lo cual le dio más fortaleza a Holcim en España. Antes era Juan Minetti, por eso tiene 90 años en la Argentina y tiene plantas de cemento ubicadas en Córdoba, Mendoza, Jujuy y Buenos Aires. Además tiene plantas fijas y móviles de hormigón elaborado y un ecoprocesamiento de residuos industriales llamada GeoCiclet. En Holcim trabajan para la ciudad del futuro, se estima que la población alcance 10.000 millones para el 2050 y el 70% de estas personas vivan en ciudades. Para ello se hace, se tiene dos, algunos hitos, ciudades más verdes, haciendo que las ciudades sean más ecológicas desde los cimientos hasta los techos con soluciones bajas en carbono y energéticamente eficientes. Hay una marca que es el COPAC, que también trabaja en el proyecto de la ANIACUA, de la central hidroeléctrica, ya se le está como proyecto importante. Argentina utiliza el hormigón bajo carbono para, bueno, lo que adquiere. Además Holcim tiene el 25% del despacho de cemento total y, bueno, siguiendo los hitos, que la infraestructura más inteligente, más verde, menos emisoras, pueda llevar a los países a lograr objetivos de cero emisiones para el 2050 y que sea para todas las personas, que sea para el bienestar de todas las personas. Algunas noticias de este tipo, que hubo una forestación en Jujuy de 1.300 árboles, hay una nueva directora de recursos humanos y después algunos premios más. Vamos a los números. El ejercicio de 2023 acumula un saldo positivo de 14.626 millones, un 35,8% menor al 2022. El tercer trimestre del 2023 en particular dio solo 1.854 millones, siendo un 83,4% menor al tercer trimestre del 2022, principalmente por mayor volumen de existencia inicial, incrementando los costos de ventas. Esto refiriéndome a lo que es el resultado bruto que ha disminuido alrededor del trimestre 7.000 millones y en lo que va del ejercicio lo mismo, es decir, que tuvo un muy mal trimestre, un mal mal, que este trimestre hizo que se acentúe la diferencia en la ganancia bruta. Algunos aspectos destacados y viendo el entorno. Primero es el reparto de dividendos, se repartieron más que repartirán. Dividendos por 2 pesos por acción en agosto, también se repartió por 0.15 por acción en junio y en mayo en 5.1. Ahora volvieron a repartir dividendos, además del programa de recompra de acciones, en noviembre por 3 pesos por acción. El indicador de construcción, ligado estrechamente a lo que es el cemento, asfalto y todo eso, acumulado hasta el tercer trimestre del 2023, baja un 2,9. Y en el comparativo trimestral desciende 4,4. Según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, la producción acumulada de cemento se reduce un 2,2 y en el trimestre en particular baja un 5%. La declín que era acumulada baja un 4,6, esto a los 9 meses, ¿no? Impulsada por la reducción en el tercer trimestre del 2023, ya que se tenía mucho acopio y se debió reducir la producción en un 22,3%. El despacho baja un 1,8 y la exportación, que es solo el 0,4% del total, baja un 46,7%. Bueno, primero vamos al informe, tenemos que el asfalto sube acumulado a 1,1,6 pero baja el cemento por la 7,8. La variación interanual es 4,5, la baja 2,9 en el total. Después, bueno, baja casi todo, placa de yeso, yeso, etcétera, etcétera. Y viendo algunos parámetros, si comparamos con referencia de julio contra julio, hay una baja importante, agosto contra agosto lo mismo y septiembre contra septiembre lo mismo. El periodo de estacionalidad o de temporada siempre es levemente superior desde agosto hasta noviembre. Por eso esta es la suba de si se hace la comparativa trimestral, ¿no? Pero eso por estadística, ¿no? En sí, la baja acumulada, como dije, respecto anual es 2,9%. Ahora viendo, bueno, particularmente los despachos de cemento, la producción de clinker, tenemos una baja del 22,3% con muy mal agosto, 32,6% de baja. En cemento, en el trimestre comparativo trimestral baja un 5%, el peor de los tres trimestres. Y en el acumulado baja un 2,2%. Esto es en el despacho, que no es la producción. Si comparamos la exportación, baja un 46% y el despacho de cemento total acumulado baja un 1,8%. Esto, bueno, en bolsa es el 55,7% y a granel es el 44,3%. Bueno, las ventas dan 119,5 billones, reduciendo un 4% anual. Los costos de ventas dan 75.544 millones, un aumento del 3,1% respecto al 2022, donde las compras bajan un 2,2%, pero sí suben mucho la existencia inicial. El margen de BigDAB sobre ventas de 21,9% al año pasado era 4 puntos porcentuales más que este año. Las existencias registran 18.339 millones, donde suben 6,3% del inicio del ejercicio. El año pasado habían subido 46,2% partiendo de un valor más bajo. Bueno, viendo las existencias tenemos que esto parte de 18.088 millones, llegando a 19.228. El año pasado había partido de 13.978 millones a 20.436 millones, tomando los inventarios en sí, se tiene mayor cantidad de materiales, no hay mucho más. En cuanto a segmentos, segmentos y AFR, que es el 91,7% de las ventas, tiene un descenso de 4,9%, el hormigón por su parte baja un 23,7% por descenso de demanda en obras públicas y privadas. La venta de otros productos y servicios, que es el 2,6%, suben 107,5% para adquisición del 51% de Kitane este año, que se dedica a la fabricación, recordándonos, y comercialización de pinturas para construcción. Y agregados Petrios suben un 5,9%. Tomando las ventas netas, lo que es GeoCycle, por ejemplo, subió 300 millones, alrededor del 30%, lo que más se destaca. Y todo lo demás, si se toma los resultados operativos, segmentos y AFR, baja alrededor de 7.000 millones de pesos en el resultado operativo. Agregados, sube 100 millones y hormigón, a pesar de tener menor facturación, sube alrededor del 40%. Otros productos y servicios, a pesar de tener más fluctuación por la adquisición de Kitane, se mantienen en el mismo nivel. La producción acumulada es un 4% menor al 2022 y en comparación trimestral es un 4,5% menor. Los despachos acumulados de cemento bajan un 1% respecto al 2022 y se reducen 4,3% en el comparativo trimestral. Se exporta nada casi del volumen total y baja como un 21,8% interanual, la más baja en 4 años. Y principalmente porque en el tercer trimestre no se realizan las exportaciones. Es muy poco, es mínimo tanto la exportación como la importación. De hecho, en el acta definen que, bueno, aumentan la importación, pero sigue siendo un monto marginal a lo que en realidad sí se compara con las compras. Bueno, acá tenemos los cuadros estadísticos del cemento Portland, donde tenemos un volumen de producción el más bajo de los últimos tres años, solo supera el 2020, a pesar de las diferentes ampliaciones. Tenemos en el despacho también un volumen más bajo que en los últimos tres años y no tenemos exportación en el tercer trimestre. Y respecto a las exportaciones, es el peor en los cuatro años. Los gastos por naturaleza dan 40.361 millones, una suba del 0,7%. Fletes y acarreos bajan 12,9%. Honorarios y retribuciones por servicio bajan un 2,7%. Combustibles suben 5,1% y remuneraciones suben 2,9%. Esto es en orden de ponderación. Fletes 18%, honorarios 17%, combustibles 15,5% y remuneraciones y cargas sociales casi un 14%. Yendo a los gastos, al cuadro de gastos, hay una, lo que se destaca es la baja de transporte, alrededor de 2.200 millones de pesos, sumando 15.007 millones. Los sueldos hay un poquito mayor en lo que es sueldos jornales y indemnizaciones. Honorarios baja, tiene una baja más marginal y gastos naturales y otros combustibles suben alrededor de 600 millones. Los saldos en operativo dan un superávit de 10.313 millones, un 63,6% mayor al año pasado por brecha positiva de intereses ganados, en torno de 2.100 millones. La posición en moneda extranjera es un déficit de 11.437 millones, aumentando este déficit el 12% por deudas con partes relacionadas. El flujo de fondos da un total de 14.437 millones, un 22,6% menor al año pasado, disminuyendo 12.624 millones, principalmente por pago de dividendos. Las inversiones en general en fondos comunes de inversión, por ejemplo, son 11.057 millones, una baja del 62,1% por desarme de posiciones principalmente del Banco Francés y en el Banco Santander. Bueno, en resultados operativos, el resultado de operación de proporción monetaria por la suba del dólar sube alrededor de 2.000 millones y así como el cobro de intereses en ingresos financieros sube 3.500 millones, llegando a 8.564 millones. En posición monetaria, como dije anteriormente, se destaca la suba de cuentas por pagas comerciales de alrededor de 1.000 millones, llegando a los 1.450 millones y nada más. 9. Vamos al flujo y vamos a las inversiones. El flujo, tenemos una baja de más de 4.200 millones, principalmente por el pago de dividendos que ajustado por inflación, se han pagado alrededor de 7.600 millones más que el año pasado, a pesar de que es menos rentable este año que el año pasado. Y respecto a las inversiones, se destaca la baja de inversiones en 6.000 millones en el Banco Francés y las bajas, por ejemplo, del superahorro Cotabé del Banco Santander Río bajando 7.000 millones. Se espera una contracción del PBI en torno al 3% para el corriente de año y la magnitud y extensión de esta dependerá del resultado electoral y de las políticas públicas resultantes que están muy implicados con los índices, sobre todo los líderes índices, o sea, los índices económicos que tienen que ayudar al PBI en cuestión de la construcción y que finalmente dan al índice corriente que es el taburo, el trabajo y el consumo de la gente. Tenemos encuestas con el sector, el INDEC, que me ilumbra que el 34% de la obra privada bajará y el 5,8% de los encuestados dicen que aumentará. Respecto a la obra pública, el 57% por más 4%, es decir, casi 6% del 10%, esto no ha pasado muy seguido, generalmente son más conservadores, disminuirá, hay más certeza de esto, y solo el 8,7% subirá. Primero vamos a ver esto, lo que mencioné, y después vemos algo que no mencioné que tiene que ver con la última acta, de la empresa y alguna novedad. Bueno, primero lo que dije de la obra privada, que va a disminuir en un 34%, 34,6%, el 60%, bueno, generalmente siempre es el mayor número en no variar, pero la obra pública gana de disminuirá, es decir, con un mal presagio el 60%, y esto es mucho. ¿Por qué se debe esto? Y principalmente a la inestabilidad de los precios, caída de la actividad económica y los altos costos de la construcción. Yendo a la asamblea, tenemos un par de cosas. Primero, la importación de cemento blanco que se tiene ligadas con las empresas de la región, va a haber un aumento en el 2024 de este tipo de cemento que va a ir de 8.500 a 14.500 toneladas. Bien, como dicen, 412 millones no implica tanto en las compras, es solo el 0,5% de las mismas, hay un aumento en la importación. Esto lo destaco y lo destacan siempre en las actas de estas asambleas, bilumbrando ya en el 2024. Y otra de las cosas que tenemos es que, bueno, más allá de las nuevas autoridades, como vimos, las renuncias y los reemplazos en la parte de recursos humanos, hay una inauguración de nueva planta de morteros y desarrollo de nuevos productos bajo la marca Tector. No voy a mencionar mucho porque esto todavía está en marcha, pero en el próximo trimestre, más allá de la memoria, que es el año que viene, vamos a ver de qué trata esta nueva marca de morteros y cuánto puede incidir, ¿no? Porque hace poco King Tank, que está teniendo buenos resultados, incide un 3% en las ventas totales. Bueno, nos vamos con la liquidez que va de 1.40 a 1.20 casi, la solvencia de 2.31 baja a 2.26, el valor del libro es 3.85, la cotización está en 8.50,5, la capitalización bursátil es 311.100 millones, la ganancia por acciones 40 pesos en lo que va del año y el perproviado aumenta alrededor del 50% de lo que venía haciendo porque era 14,7 ahora es 21,8. Hay que desestimarla por ahora, por todo lo que se vislumbra. Hasta luego.